Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Aunque yo no he comido nada fino Que no seas un cantador de fino Solo sé que tú te vuelves loca conmigo Ay, yo no sé comer en la mesa toda tu sencillez No sé qué se siente conforto en la lluvia No sé ni la marca de un guiño y tu bandera Y de mi tal a los cuantos estás cuando me ves No sé si era blanco, es blanco, colorado No sé cuánto olvido que ya no está pesado Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Aunque yo no he comido nada fino Que no seas un cantador de fino Solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Aunque yo no he comido nada fino Que no seas un cantador de fino Solo sé que tú te vuelves loca conmigo Ay, yo no sé lo que son tus senos Ni ponerme una corobana No como con cubiertos, solo como con cuchara Soy dominicano, con poco a poco ganar Pero sea por ti ya sabés como sea Ay, yo no sé lo que son tus senos Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Sé que tú te vuelves loca conmigo Sé que tú te vuelves loca conmigo Eso no sé que tú te vuelves loca conmigo Eso no sé que tú te vuelves loca conmigo Porque yo no he comido nada fino Yo no sé un cantador de fino Solo sé que tú te vuelves loca conmigo Conmigo Yo no sé que tú te vuelves loca conmigo Yo no sé que tú te vuelves loca conmigo Yo no sé que tú te vuelves loca conmigo Yo no sé que tú te vuelves loca conmigo Yo no sé que tú te vuelves loca conmigo Yo no sé que tú te vuelves loca conmigo Yo no sé que tú te vuelves loca conmigo Yo no sé que tú te vuelves loca conmigo Yo no sé que tú te vuelves loca conmigo Yo no sé que tú te vuelves loca conmigo Yo no sé que tú te vuelves loca conmigo Yo no sé que tú te vuelves loca conmigo Yo no sé que tú te vuelves loca conmigo Yo no sé que tú te vuelves loca conmigo